¿Qué es la violencia de la violencia? Quiero abordar algo en relación a esto, que es la violencia en el hogar, en el seno de la familia. La familia es la célula básica de la sociedad, y si en la familia hay violencia, eso se va a multiplicar después por todos lados. No, vamos a infiltrar desde la familia violencia. Por eso creo que si verdaderamente queremos una sociedad donde se destierre la violencia, tenemos que en primer lugar desterrarla del hogar. Y ahí se dan muchas formas de violencia. Piensen ustedes solo en lo que es la emancipación femenina, que es una rebeldía, por así decir, frente a una violencia de siglos de parte del varón. O sea, en el seno del hogar normalmente existía violencia de parte del hombre. Y por eso, digamos, esa violencia se trasladaba, como digo, a la sociedad entera. Ahora, ¿existe hoy día violencia en la familia? Es una pregunta que cada uno de ustedes debe responder respecto a su propia familia, y que también tiene que observar a su alrededor, que es lo que se da. Yo creo que la violencia antigua, por así decir, la tradicional, ya no existe. Ahora, en un hogar, la relación de los esposos, donde no exista violencia, es una gracia grande que no existe. En primer lugar, la violencia se puede dar con una mirada, ¿no es cierto? Yo puedo mirar a alguien con violencia, con rabia, con odio, ojalá te hundas, ¿no es cierto? Eso lo puedo hacer solo con la mirada. Y eso muchas veces existe. Y junto a eso, otra forma de violencia que es prescindir del otro. O sea, al otro me importa nada. Aquí decimos en Chile, me importa un pucho. Nada. Si está o no está, si necesita algo o no necesita nada. Eso es una violencia. Hay un rechazo. Hay un odio en el fondo. Escondido y a veces no tan escondido. Pero piensen ustedes, más allá del gesto, de la mirada, del gesto, yo puedo ser violento en mi manera de entrar a la casa, de andar, de tirar una silla, de tirar una... ¿Qué sé yo? Puedo ser violento. Y eso, aunque no haya dicho todavía ninguna palabra, ¿cómo yo llego, cómo tiro mi chaqueta o lo que sea, la cartera? Yo estoy ya ejerciendo violencia. Solo los demás, ¿por qué llega así? A lo mejor no tiene ninguna culpa de lo que me pasó a mí, porque yo actúo de esa forma. Pero, no solamente el gesto, la palabra. ¿Hasta cuándo me estás diciendo eso? Ya estoy hasta la coronilla. ¿Es violencia? Eso no es violencia. ¿Cómo es mi lenguaje? Fíjese, yo con palabras puedo herir mucho. ¿Qué te importa a ti? ¿Por cuál, digamos, puedo decirlo, ¿cierto? Con puras palabras. Yo estoy siendo violento. Estoy hiriendo la dignidad del otro. Y eso pasa muchísimo. Muchísimo. Nosotros todos tenemos el pecado de Adán, ¿no? Desde Adán para adelante. Desde Adán y Eva, ¿no? O sea, tú eres todos ahí. Parte de los dos. Esposa y esposo. Papá y mamá. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros gestos de respeto, de consideración, de atención al tú? Porque estoy atendiendo, no solamente escuchándolo. Estoy prestando atención a lo que él o ella me dice. Esa es la cosa. Si no le presto ninguna atención, entonces le estoy diciendo, mira, no importa nada lo que dices. Estoy más interesado en la telenovela o en la serie que estoy viendo, lo que sea. Son nuestras palabras, palabras de conciliación cuando hay, porque cuando hay un altercado, ¿no es cierto? Nosotros normalmente tenemos diferencias de opinión, eso. Nadie ha visto en eso algo malo. El problema es cómo la solucionamos esa diferencia. Si lo solucionamos violentamente o estableciendo una conversación. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera. Eso lo podemos conversar en forma, yo diría, más racional, digamos. No dejar que no está rabia a veces. Y a veces la rabia es malestar por otra cosa que yo respondo así, uvasá. O sea, si no hay paz en mi corazón, si yo estoy enrabiado por algo, lo que sea, aunque no tenga que ver nada con esa persona que está delante de mí, yo voy a reaccionar muchas veces en forma violenta. Violenta por los jientos, violenta por las palabras, violenta por la actitud. Lo más normal, ¿no es cierto? Es decir, cosas hirientes. Algo nos parece mal y para liquidar al otro yo le digo algo que sé que le va a doler. ¿Es o no así? ¿Sucede eso o no sucede? Si no sucede, dense por felices. Porque Dios les ha dado un don de convivencia, de respeto, de consideración del tú. Eso es un regalo inmenso. Y es un regalo que los primeros que lo usufructan son sus hijos. Ellos, ¿no es cierto? Beben, por así decir, de la relación que ustedes, de la forma de trato que existe entre ustedes. Queremos dejarles una linda experiencia y una enseñanza, no tanto por la palabra, sino que porque nosotros somos y por la forma que tenemos nosotros de tratarnos mutuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!